y bien entonces muy bueno yo soy juan carlos y te doy la bienvenida a este canal llamado jc en capacitación en el cual vamos a ver distintos temas de ingeniería y en este caso vamos a continuar con lo que es topografía el curso de topografía general bueno vamos a ver ahora vamos a continuar con el tema de nivelación bien vamos a ver ahora un pequeño ejemplito o un pequeño ejercicio respecto a la fórmula que te explicado en el anterior vídeo sí respecto a lo que es error de curvatura y todo hecho bien ahora este ejemplito me dice para mantener un error de curvatura de un milímetro o menor de un milímetro es necesario que la nivelación se emplee instrumentos de precisión de un milímetro y aproximación esta lectura de orden de décimas de milímetro bien aplicando esta ecuación luego tomando como una constante recuerda que hay un constante k 0.16 y luego un error de un milímetro como máximo entonces simplemente vamos a calcular esta distancia es decir cuál será la máxima distancia para que este error sea un milímetro ya entonces mira tenemos esta formulita ya reemplazamos entonces bueno este 2 es una constante pasaría aquí rayos de la tierra recuerda que 66370 kilómetros si estuviese en metros simplemente lo multiplico por mil luego tenemos el error de curvatura que corresponde a un milímetro ese milímetro si también yo lo convierto a metros corresponde a 0.001 y luego abajo está 1 sobre la constante k bien y finalmente si hacemos este resultado obtenemos que el valor es 123.153 metros y si esto lo redondeamos sería 120 metros es decir en 120 metros el error va a ser de un milímetro si el error de curvatura va a ser un milímetro hacemos al siguiente a ver nivelación bueno aquí ya vamos a pasar a otro temita el cual es el lo que es nivelación tipos de nivelación hay bastantes tipos de nivelación vamos a comenzar con una nivelación trigonométrica o simplemente una nivelación haciendo cálculos matemáticos simple manteniéndonos dentro de los límites del campo de topografía altimétrico y a fin de despreciar los efectos de curvatura reflexión al considerar la tierra como plana la nivelación trigonométrica es el método de nivelación que utiliza ángulos si vemos a ver la siguiente imagen mira aquí tenemos un teolito el cual tú sabes que puede lecturar ángulos verticales no mira que ha lecturado un ángulo alfa aquí te o si no puede ser un ángulo cenital que parte de arriba si puede ser cualquier estos dos ángulos y si yo tengo ángulos yo tengo una horizontal yo tengo también una mira mira una mira entonces aquí yo simplemente puedo hacer pequeños cálculos verdad puedo calcular tal vez este este delta si puedo calcular porque yo tengo yo sé cuál es la horizontal tengo un ángulo tengo una distancia puedo calcular puedo hacer simplemente pequeños cálculos eso trata esta nivelación trigonométrica o sea en base a ángulos tú ser simplemente cálculos y ya las ecuaciones generales utilizadas en nivelación trigonométrica se pueden deducir de la siguiente fíjula claro mira tenemos este equipito ya tú sabes que este equipo tiene una altura de instrumento si supongamos que yo quiero el desnivel del punto a al punto b quiero hallar este este delta entonces mira yo primero que voy a hacer primero lectura de instrumento luego ya tengo yo digamos la altura de hasta este punto entonces luego yo que voy a hacer yo voy a calcular este pequeño delta si puedo calcular yo este delta o si no si yo tengo la altura del prisma desde este punto desde ese punto hacia el piso entonces la lectura ya estaría el trabajo ya estaría hecho o sea mira o sea mira aquí tengo la fórmula que te dice que hay una igualdad te dice la altura de instrumento más este este delta prima es igual a este otro delta más la altura la altura digamos de la mira altura de la mira si es simplemente lo que te está diciendo ahora otra forma también te dice que tú puedes multiplicar una distancia por tangente del ángulo para hallar este delta t este delta prima si es decir si yo tengo una distancia de aquí hacia aquí entonces yo multiplico esto por tangente del ángulo alfa entonces ya tendría este valor recuerda que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente entonces simplemente yo despejo y yo tendría este valor si como te digo es simplemente aplicar por aplicar matemáticas y no hay no hay nada complicado ya bueno aquí otras fórmulas más eh bueno solamente son fórmulas y aquí está eh digamos la la descripción de la descripción de cada cada variable cada variable que interviene cuál es el nombre no sé qué qué nombre tiene cada variable que interviene por ejemplo mira este delta b me dice desnivel entre aire d es una distancia horizontal ángulo es el ángulo vertical de la elevación eh... luego tenemos el ángulo cenital luego tenemos una pendiente también podemos trabajar con pendiente recuerda que pendiente es la distancia eh... una distancia vertical sobre una distancia horizontal tal por cien ¿sí? recuerda que aquí la distancia horizontal fácilmente puede ser d distancia vertical puede ser este delta prima entonces yo tengo una pendiente o sea puedo también hacer cálculos con una pendiente eh... bueno o sea como te digo hay bastantes maneras aquí una fórmula cuando tú tengas una pendiente la cual como te digo también puedes hacerla por tu cuenta o sea tampoco es que te fíes necesariamente estas fórmulas ojo ten en cuenta eso luego el ángulo vertical se puede medir con teodolito o con clinómetro o clisímetro eh... claro hay instrumentos que te permiten medir ángulos verticales ¿no? como el caso del teodolito u otros y como te digo creo que el teodolito sería el más recomendable es un poquito más preciso que otros instrumentos que sean de mano ¿ya? eh... bueno y bueno de hecho si cuentas con una distancia total es mucho genial eso incluso saldría de otra manera hacer los cálculos el cálculo ya lo haría el equipo pero bueno ahora para el caso de una visual horizontal en el cual eh... se tenga una altura de instrumento o mejor dicho un delta 0 aquí es un delta 0 entonces la ecuación quedaría de esta manera es lo que estoy diciendo o sea si esto fuese horizontal ¿si? entonces ¿cuál sería el desnivel? altura de instrumento sube luego voy aquí altura de de mira bajo y ya está ya tengo la cuota de este punto entonces simplemente ya tendría el desnivel entre ambos o sea el desnivel me está diciendo que es la altura de instrumento menos esta altura ese sería mi desnivel es lo que está aquí altura de instrumento menos altura de mira nada más a ver ahora pasemos a este pequeño dos ejemplitos dos ejemplitos a ver pasemos a este ejemplito tenemos con los datos de la figura ¿si? determina el desnivel entre el punto A y el punto B recuerda el desnivel entre ambos sería esta distancia esto de aquí o sea esto de aquí ese es el desnivel entre ambos ¿ya? a ver aunque no 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 estoy hablando que diga el desnivel sería esto y esto recuerda que no tienen una cuota ¿si? para resolver esto ¿ya? a ver ¿qué datos tengo? tengo una altura de instrumento 1.50 genial tengo un ángulo menos 15 grados 22 minutos 18 segundos y tengo una lectura de 3.572 en lo que es una mira ¿ya? a ver ¿qué más tengo? tengo una distancia horizontal y tengo un ángulo ¿qué más podría hacer? a ver pensemos unos segunditos a ver a ver claro si no me equivoco puedo hacer tangente ¿no? tangente de este ángulo tangente de este angulito ¿a qué sería? esta distancia esta distancia vertical esta horizontal recuerda tangente es igual a cateto opuesto o sea distancia vertical sobre distancia horizontal tengo la horizontal 85 si la tengo y tengo la vertical entonces para allá la vertical ¿qué haría? esta horizontal pasaría a multiplicar aquí ah bueno incluso creo que está hecha esta partecita claro esta partecita sería entonces hasta aquí ¿yo qué tendría? yo que tendría tendría esta distancia vertical como te digo este ángulo por esta distancia tangente de este ángulo por esta distancia es lo que está aquí ya tengo esta distancia vertical ¿ya? ahora ¿qué me dice más la fórmula? mi fórmula me dice entonces altura del instrumento sube luego voy aquí bajo bajo mi delta que hay adorita mi distancia vertical y luego desde aquí hacia el piso hay 3.72 o sea yo tengo aquí la cuota de A154 entonces 154 yo le sumo 1.50 tengo la cuota de este punto a esta altura luego voy aquí bajo mi distancia vertical y luego bajo 3 metros eh 572 y ya tengo la cuota de B ¿sí? que es lo que está aquí nada más ¿ya? o sea aquí ya tengo digamos ya la cuota del punto B a ver veamos aquí bueno aquí aquí lo que digamos lo que tengo aquí por el enunciado es que simplemente ha hecho la operación de sumar restar restar y aquí sale menos 25 tantos ¿ya? es el valor que aquí ha hallado ojo pero si yo quiero hallar digamos la cuota de este punto entonces ¿qué haría? a este 154 yo le sumaría esta variación que ha hallado ¿sí? como te digo la forma correcta sería esto cuota del punto A sumo 1.50 en todo el instrumento voy aquí horizontal bajo mi distancia vertical y luego bajo mi altura de 3.572 metros y ya tengo la cuota del punto B y esa es la cuota que tengo aquí 126.288 ¿sí? eh como te digo no es necesario basarse en esta metodología ¿no? simplemente tú debes usar algún digamos criterio ¿no? como vas a sumar ya tengo una cuota luego aquí hay esta distancia claro luego le quito la distancia de la mira y ya tendría la cuota ¿sí? nada más eso es todo pasemos a este siguiente a ver eh es muy parecido mira tengo aquí un ángulo ojo que es un ángulo cenital ¿sí? cenital, cenital eh entonces ¿qué podría hacer? a ver tengo distancia inclinada ahora no tengo una distancia eh horizontal ya entonces ¿qué puedo hacer? a ver tengo ángulo y tengo eso me interesa calcular el de aquí ¿verdad? entonces ¿qué te parece si yo uso seno? mira o sea tengo este ángulo sí ángulo alfa será 90 menos 75 tantos ¿ya? entonces tendría seno sería seno de ese ángulo alfa ¿qué sería? cateto opuesto sobre hipotenusa cateto opuesto sobre hipotenusa hipotenusa es 94 tantos entonces tengo hipotenusa tengo el ángulo paso aquí y halló simplemente este delta o este cateto opuesto ¿ya? a ver veamos si aquí está resuelto a ver bueno aquí ya considerado la altura de instrumento y altura de mira bueno ya mira pero como te digo aquí tú vas a hallar este cateto opuesto o este delta o sea de aquí hacia aquí tú vas a hallar esto ¿ya? ahora mira entonces ¿qué haría? mira tengo la cuota de a ¿sí? nuevamente sumo altura de instrumento voy aquí ojo horizontal 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 luego sumo mi delta mi distancia horizontal y luego le quito la altura de 2.316 ¿sí? luego le quito esa altura de 2.316 entonces esa sería la cuota de este punto B a ver aquí vemos que el resultado me dice que es a ver a ver 1625.844 claro puedes comprobarlo eso como te digo cuota sumas vas aquí luego sumas el delta que has hallado y luego le restas esa altura de mira recuerda que en el ejemplo anterior aquí era sumas pasas aquí a horizontal restas este este delta que hemos hallado y luego le restas la mira en cambio en este ejemplito estás apuntando hacia arriba entonces sería cota altura de instrumento vas aquí horizontal luego sumale tu delta que has hallado y luego restale tu altura de 2.316 al final te tiene que dar resultado 1625.84 5.84 que diga 844 si y bueno como te digo para esto no hay no hay tal vez una metodología propuesta simplemente es ver qué ángulos tienes ver qué ángulos tienes qué distancias tienes qué datos tienes y simplemente en base a eso tú simplemente aplicas tal vez seno del ángulo coseno tangente y despejas la variable que te interesa luego aplicas al sumar altura de instrumento restar altura de mira y créeme que lo demás te va a salir como te digo aquí no hay una metodología propuesta si te has dado cuenta simplemente yo he analizado que tengo y en base a eso yo planteo una ecuación y lo resuelvo ¿ya? bueno entonces espero que te haya sido de este agrado este vídeo recuerda compartir darle like suscribirte eso me ayuda bastante y sabiendo que has hecho todo eso entonces yo te veo en un siguiente vídeo